No importa, parece una fiesta. Hola, ¿eres Hayley? Siempre puede pedirla en la app. Ganky dice que puedes ayudarme a dar con los que están liándola en Harlem. ¿Los seguiste? Eso es peligroso. Y valiente. Iré a ver si puedo cerrarles el chiringuito. Iré a ver si puedo cerrarlos. ¿Cómo podemos cortar la conexión? ¡Mola! Te llamo cuando llegue. ¡Ganky! Está claro que aquí se ha instalado gente. Voy a sacarlos de aquí a ver si puedo acabar con este asunto. A dar caña, Spiderman. Oye, ¿hablas con el grandullón? Se supone que tenemos una llamada en un rato. No es culpa tuya, ¿qué la harás? A este tío solo le interesan los resultados. Pero si llevas años con él. ¿Por qué consigo resultados? Acá, Spiderman. Pero si no. Acá va la paciencia. Amenazó con estrangular. ¿Qué había hecho? Ha estado haciendo de intermediario. Pero los guardias de la balsa van a conectar a ti ya está ronito. ¡Me lo estaré! ¡Eh! ¡Te lo has buscado! ¡Levántate si puedes! ¡Métete en los asuntos, chavalito! ¡Te gusta mejor! ¡Mierda! ¡Mierda lo a mí si te atreves! ¡Pongámonos serios! ¡Bongámonos serios! ¡Meorra! ¡Pongámonos serios! ¡Mierda lo a mí si te atreves! ¡Mierda lo a mí! ¡Baja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Ahora adentro! Con eso se abre la puerta. Puedo entrar si uso el mecanismo. Debe quedar... bloqueado. Esto no me lo esperaba. Tiene que haber más. Huellas... que desaparecen. Ajá. Un botón que no hay que pulsar. Voy a pulsarlo. ¡Vaya! Oye, tengo datos de la red. No hay duda de que las videollamadas a la balsa vienen de aquí. Cortamos la conexión a internet, nos cargamos el ordenador y el jefe ya no dará más órdenes. ¡Exacto! No hay duda clandestina chunga donde idearon todos sus planes para acabar con Haglem. Guay, tope guay. Incluso sin el atraco al banco, su jefe tiene mogollón de pasta. A estos tíos les da igual quién resulte herido, mientras tengan contento al jefe. ¡Incoro! Quítate. Alguien ha invertido en teleobjetivos. Intentan encontrarme. Por eso Pete siempre dice que no me quite la máscara. Le quitaré esto de las manos. Festín Norte, la tienda de Caleb, la central eléctrica. Todos sus objetivos. Dinero, terrenos, control. Este tío lo quiere todo. ¿Me ayudas con un ataque híbrido? Claro, pero primero prueba V-A-N-E-S-S-A. ¿Vanessa? Si esto pertenece a quien imagino... ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Mierda. Fisk. Un chaval disfrazado que pretende ser Spiderman. Cortaré la conexión desde aquí. Tú sigue hablándole. Fisk. He acabado contigo en Harlem. Ya estás fuera de mi barrio. ¿Tu barrio? Me conmueves. Aprenderás que si te interpones en mi camino, la gente que quieres proteger será la que más sufra. ¿Qué significa eso? Ah, no sé. Pero tenemos que averiguarlo. Debería ir al parque y decirle a Hailey que me he librado de estos. Miles, me ha escrito Hailey. Gente de Fisk ataca el parque CJ Walker. ¿Todavía quedan? Había unos cuantos dispersos por el barrio. Date prisa, tío. Están yendo a por la gente de la fiesta. Dile a Hailey que ya voy. ¡Vamos! ¡No tendríais que haber venido a este vecindario! ¡No tienes nada que hacer! ¡No podrá con todo! ¡Llegó la hora y despida! ¡Te vas a inspirar, cabal! ¡Ojo! ¡Estamos ingente! ¿Tienes mano? ¡Pues le llevo! ¡Apuntando! ¡No! ¡No! ¡Apuntando! ¡No! 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 ¡No te muevas! ¿Esto es tuyo? ¡No te muevas! ¿Me oís? ¡Spiderman protege Harlem! No te preocupes También es mi hogar Lo dudo Adiós, Heidi Espero verte Hemos librado a Harlem de Fisk Y no digas no, Miles Has sido tú Vale Sí Lo hemos hecho juntos ¿Qué se siente al ser el amigo y vecino Spiderman de Harlem? No te voy a mentir Muy bien Oh, casi se me olvida Danica Hart se ha enterado de nuestras aventuras Me quiere en su programa Eso es genial ¿Nervioso? ¿Nervioso? No, quiero decir... ¡Ay, mierda! ¿Qué me pongo? No creo que importe Ya que es un podcast ¿Y si oye que llevo un sandal? ¿Y si quiere pasar a la webcam? Madre mía Tengo que arreglarme Adiós Adiós Adiós